Y en el año 2006 tenemos que nace la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestro país en el año 2014 se adhiere y esta constitución toma rango constitucional en nuestro país, por lo cuanto ya no se trata solamente de poder hacer una jornada para interiorizarse, sino que tenemos la obligación de poder a través de estos artículos de plasmar la inclusión de personas con discapacidad. Y con respecto a esta situación que usted mismo manifestaba, ¿se ha tomado mayor conciencia en los establecimientos educativos para incluir a los chicos que sufren algún tipo de discapacidad? Sí, se ha tomado profundamente, una conciencia se está haciendo a través de todas las escuelas del país. Nosotros tenemos un método, trabajamos a través de tecnologías para la discapacidad y entonces cuando vamos a una escuela técnica, a un centro de formación profesional y por ejemplo se hacemos una silla postural, una silla de rueda, simplemente eso lo utilizamos, vamos a decirlo así, como una excusa para poder reunir, no solamente hablarle a los profesores, sino que la escuela técnica pueda articular con la escuela especial. ¿Y mañana van a estar realizando este tipo de actividades aquí en la ciudad de Paraná? Sí, mañana vamos a tener en la escuela número 4, ¿verdad? Una actividad donde se va a realizar la construcción del aro magnético. También se va a hacer en la ciudad de Diamante, en la técnica 1 de Diamante, la técnica 4 aquí en la ciudad de Paraná. Esto es muy importante porque tal vez alguno nos esté escuchando y yo cuando comenzamos con todo esto, ¿verdad? Y me hablaban de un aro magnético, decía, ¿qué es? Me imaginaba algo redondo y que la persona podía estar allí. Nosotros en el aro magnético es algo muy simple que trabajamos tanto con profesores para que luego ellos lo puedan plasmar con los alumnos y se trata de un amplificador. Este amplificador se coloca en el aula, digamos, y en el aula tiene, a través de un cable, un cable de velador, un cable de 2x1, se forma el campo del aro magnético. Aquellas personas hipoacúsicas que tienen, ¿verdad?, el audífono, lo ponen en modo T, en modo de teléfono, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Escuchan directamente al profesor sin ningún tipo de ruidos. Gracias. 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 Gracias.